Está próximo a iniciarse un curso de masajes en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Este fin de semana anunciamos el curso de masajista profesional. Un curso que tiene un título muy especial para ustedes acá en el centro. Sí, porque somos sede de la Asociación Argentina de Masajistas. Ese curso, ¿qué duración tiene? Tiene nueve meses de duración e inicia el día martes 5 de abril a partir de las 17 horas. Bueno profesor, una nueva camada de alumnos va a tener que formar a partir del 5 de abril. Sí, nuevamente por suerte estamos creando un nuevo curso, el que va a comenzar ahora el 5 de abril. Es un día martes a las 17 horas. Es un curso donde la gente va a poder aprender a desarrollar las diferentes técnicas de masaje. Masaje manual, masaje de relajación, masajes descontracturantes, va a tener un módulo de masaje estético para hacer masajes reductores, masaje contra celulitis y una parte muy importante casi al final del curso donde se va a ver masaje en geriatría y masaje deportivo. Indudablemente una vez que egresan, ustedes le hacen un seguimiento a estos flamantes profesionales. ¿Y dónde se ubican? Bueno, ellos con el título que reciben, es un título de alcance nacional que está avalado por la Asociación Argentina de Masajistas. Ellos pueden trabajar en forma independiente por su propia cuenta o también ingresar a clubes donde cada vez es más requerido el trabajo de masajista que trabaja en equipo junto con el kinesiólogo, el médico y el entrenador. Además de una gran oferta que hay en los hoteles para ofrecer los masajes de relajación para los viajantes. ¿Por qué eligió esta profesión José Escalante? Es una profesión que nos ha ayudado a crecer muchísimo como persona, es una profesión muy digna y por suerte acá en nuestra región se está comenzando a cada vez divulgar más, a conocer más y también la gente a consumir mucho más. Con fines terapéuticos, con fines de estética, ¿qué le dice su experiencia? El masaje que nosotros ofrecemos es un masaje con fines básicamente de relajación de la persona para combatir al estrés del día a día pero también tiene un alcance mínimo terapéutico y también muy importante en la parte estética. Nunca viene mal un masaje, Jenny. Por supuesto que no, tiene muchísimos beneficios y como decía el profesor José, realmente es apaliar todo lo que es el estrés y como bien sabemos el estrés es la causante silenciosa también de muchas enfermedades.